Platicando con una personalidad en primera instancia del mundo de la medicina, vocación de servicio, un médico realmente muy reconocido, se trata del doctor Fernando Cebamanos, que también ha incursionado en el mundo de la política, queriendo conformar un partido que sea una alternativa para los que de pronto buscan otras opciones, FAT. Así que como presidente del llamado Frente Amplio de la Democracia, está con nosotros don Fernando Cebamanos para hablarnos cómo va lo del periodo de inscripción de adherentes para que nuevamente haya un resurgir de este partido que ya tuvo una experiencia que si no fue la mejor, de pronto sirve de mucho, doctor, ¿no? Sí, nosotros el día 13 de junio cerramos los libros oficialmente en el Tribunal Electoral, ya que habíamos superado con creces la cuota mínima de 37.000 adherentes con 52.000 oficiales, actualmente 52.100 adherentes. Eso es un paso que nos certifica el Tribunal Electoral como un partido que ya lo único que tenemos que hacer es un congreso para elegir nuestras autoridades de nivel nacional y aprobar los documentos que ya están en manos del Tribunal Electoral, que son los estatutos, la declaración de principios y un programa de acción. Ha sido para algunos una sorpresa porque cuando no tuvimos los votos mínimos para subsistir, nos dieron por desaparecidos permanentemente. Afortunadamente nosotros somos una expresión del movimiento social organizado panameño y ese movimiento ha ido creciendo y ha ido fortaleciendo. Y eso es lo que ha permitido que nosotros en poco tiempo hayamos retomado la senda de presencia con este instrumento de participación electoral para el pueblo, del pueblo, diferente a los demás partidos. Doctor Seba Manos, importante que nos pudiera ampliar qué punto de referencia toma en cuenta para justamente impactar ese movimiento social que ustedes representan, de la experiencia política anterior, cosas que pudieran rescatar de suerte que la gente entienda que ustedes son una opción valiosísima que merece el respaldo. Lo primero es que nosotros durante el proceso anterior nos inscribimos en un tiempo que ningún otro partido había logrado sin comprar una sola firma de adherentes. Participamos en un torneo electoral en el 2014 donde tampoco compramos votos. Nuestra acción fue ética, honrada, honesta. Esta vez hemos inscrito el partido en igual forma. No hemos usado dinero para comprar adherentes y vamos a mantener esta fortaleza ética, honrada, transparente de cada uno de nuestros dirigentes y militantes del PAD porque el país necesita un cambio en la forma de hacer política. No podemos permitir más que la corrupción sea la que domine los partidos y que domine las formas de gobierno. Y nosotros aspiramos a hacer el gobierno en esa forma que garantice la incorruptibilidad de nuestros miembros. Y esa es nuestra más importante propuesta. Pero, sin embargo, tenemos propuestas en todos los campos, educación, salud, vivienda, que hoy día son abandonadas por priorizar para los sectores poderosos que lo que hacen es acumular más riqueza por diferentes vías, por la vía de la producción, pero también por la vía de la corrupción. Doctor, quisiéramos aprovechar uno o dos minutitos más, que ya prácticamente es lo que nos queda para atenderle como usted se lo merece. ¿Qué otro argumento pudiera escribir para escoger como un mensaje a la ciudadanía que le ve y le escucha por ser TV Nacional FM y Crisor? Bueno, nosotros cuando vemos el pueblo desesperado, desesperanzado, le decimos que esta es la esperanza en donde puede encontrar un futuro de una patria totalmente diferente. Nosotros consideramos que este instrumento puede ir hacia la convocatoria de una constituyente originaria con la participación del pueblo de manera de crear una nueva patria que sea justa y sobre todo justicia para los pobres, pero justicia para todos. Muy bien, gracias doctor Fernando Sebamano, presidente del Frente Amplio por la Democracia, FAD, que aspira a un protagonismo importante en las próximas elecciones y que en su argumento nos deja el testimonio de alguien que ha sido toda entrega del mundo de la medicina, pero que también siente que a través del ámbito político puede aportar significativas iniciativas junto a todas las personas que la acompañen. Gracias por estar con nosotros, doctor Sebamano.